Nosotros ya hemos utilizado, el Estado digo, ¿no es cierto? Incluso el Estado Mundial ha utilizado todo tipo de elementos para poder manejarse con el tema de la droga. Algunos se equivocan y hablan de que la van a derrotar a la droga. La droga no se puede derrotar porque es parte de la condición humana. Es como si yo te dijera que la mortalidad infantil la vamos a reducir a cero. Son mentiras, es imposible. Pero no es lo mismo que sean 10 de índice que sean 5. Que es lo que yo intento que se me entienda de lo que yo pretendo en esto. Entonces, vos fíjate que los otros días dejaron abandonado un camión con algo así como 8.000 kilos de cocaína. Al sistema ese no le hace nada. Hemos incautado toneladas de cocaína, de marihuana. Tampoco les hace nada. Entonces, eso no detiene el proceso. Y por el otro lado viene la parte donde se está haciendo la cultura de la droga. Entonces, vos encontras personajes, tipos importantes que te están hablando de la droga. ¿Y cómo viene? Porque uno tiene que mirar en el contexto general. A nivel del contexto general, la droga viene, la marihuana sobre todo, viene como un elemento de divertimento. Como un elemento para manejarse un poco con alegría. La marihuana va a terminar como el alcohol. Porque ya hoy, por ejemplo, en los países donde funciona, te dicen, prohibido para menores de 18. Y si ha fumado, no maneje. Quiere decir que se está haciendo un proceso en el cual yo entendí de que esa lucha es casi estéril. O en todo caso, que la hagan para sostenerla, para que no se venga de golpe. Pero acá, entonces, el kit de la cuestión no es disminuir la cantidad del consumo de droga. Acá, el leitmotiv es disminuir la cantidad de consumidores. Y de la única forma que podemos hacer que disminuya el nivel de consumidores, es si vamos a la escuela primaria. Al Prejardín y a la escuela primaria. El reconocido profesional reflexionó luego sobre otros aspectos de este tema tan trascendente. Por ejemplo, de la Cárcoba, que fue juez, él decía que en el preescolar hay que hablar del alcohol y el tabaco. Y en la primaria, de las drogas. Porque cuando llegamos al secundario, ya es tarde. Y si vemos uno de los informes del hospital infantil, vemos cómo ha bajado la edad de los chicos que llegan al hospital con problemas de consumo. Y eso no te lo está diciendo el portero de un centro vecinal, te lo está diciendo el hospital de niños, un hospital señero en la salud de los chicos en la República Argentina, con nivel internacional. Entonces, no podemos dejar de darle importancia a esas cosas. porque no tiene solución. Entonces, nosotros creemos, y habiendo estudiado el cerebro, y yo habiendo hecho consulta con gente que hace neurociencia y todo, me dijeron, pero total, dice, si el cerebro va a guardar y lo va a tener, lo importante es que haya grabado bien eso, y luego cuando alguien venga a un chico y le ofrezca algo, el chico le diga, no, no, esto me va a destruir. Bueno, eso es amigo mío que me está vendiendo, esto me va a terminar matando, voy a terminar haciendo esto. No, yo ya sé por qué lo vi, por qué lo escuché. Entonces, hay que hacer también un proyecto en el cual se les explique a la gente lo que tiene que hacer. Y el leitmotiv, el primer intento que creo que tenemos que hacer es el de volver a un viejo sistema es sentar a un médico en la escuela. Tiene que haber un médico escolar que tenga la vocación de ir, que tenga la vocación de ver los chicos, que tenga la vocación de pesarlos, de medirlos, de escuchar lo que la maestra le ve. Y el médico en la comunidad es el que realmente puede ir a la casa de un familiar, golpear la puerta, y el padre y la madre le van a abrir la puerta porque es el médico, es el médico, es el médico. Y a su vez es el que puede derivar y hacer todos los controles y es una gran ayuda para las maestras porque las maestras están solas. Las maestras están solas, debería ser uno de los gremios mejor pagados en la sociedad para que esa vocación que tienen de sostener y de construir, porque como decía la última parte de esta charla de los otros días, es mucho más fácil construir chicos sanos que tener que reparar a adultos rotos, mucho más barato. Fíjate que la Presidencia de la Nación puso 2.000 millones de pesos para este tema de la drogadicción y una parte de la prevención. 2.000 millones de pesos. Y en ese mismo sistema de los 2.000 millones de pesos hay gente que participa, y me hago cargo de lo que digo, hay gente que participa y cuando vos les vas a preguntar algo de las drogas miran para otro lado. ¿Y por qué miran para otro lado? Es porque de alguna manera trabajan con el tema de tratar a los drogadictos, que es caro, que es difícil, bueno, pero hay que tener paciente.